Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que anden muy pero muy bien. Bueno, hoy quería compartir este video con ustedes para explicarles cómo pagar servicios en la plataforma de Mercado Pago. Bien, antes de arrancar con el video, les quiero pedir que se suscriban y destrocen el botón me gusta que de esta forma me ayudan un montón con el canal. Bueno amigos, ya arrancamos con el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.